Y te nuevamente corazón, con la distancia, y te perderte Y te hacía en mi mente y te hacía enlazarme tu amor No me salió de mi atención, ya que mi hija que yo no me duele Con la distancia, y te perderte Y te hacía en mi mente y te hacía enlazarme tu amor No te mal no te me acerques, ven y te yo deje a esperar en la vida A ver, no lo veo sin la cosa, que sea mi amor, que sea la más linda para ti Que sea la más linda para ti, para ti, que sea la más bella para los dos Que sea la más linda para ti, para ti, que sea la más bella para los dos Que sea la más linda para ti, que sea la más bella